Este miércoles de 8 de la mañana a 3 de la tarde en este hogar se llevarán a cada una serie de actividades patrias con el fin de que los adultos mayores quienes viven aquí disfruten y a la vez generar recursos. Habrá música típica y venta de comidas tradicionales para que todos lleguen a colaborar con la causa. Queremos invitar a toda la comunidad que nos apoye, nos hemos esforzado mucho, algunas personas nos han colaborado con donaciones de ingredientes para preparar comidas típicas. Vamos a tener chicharrones, pozol, olla, carne, arroz con pollo, sopa de mondongo, todo eso, a un precio muy cómodo, muy accesible, así que si usted anda por ahí trabajando o ese día no quiere cocinar en su casa, lo esperamos el 14 en el Hogar Betania. La intención es también involucrar más a los pacientes quienes residen en este espacio, pues algunos serán trasladados hasta la Intramericana Sur para que enciendan la antorcha y se traigan el fuego de la libertad. Tenemos también la intención de combinar esto, que sea una fiesta, un día de recreación, para los pacientes que están allá correr la antorcha con los mismos funcionarios, aunque sea de la calle al hogar, ¿verdad?, pero hacer el propósito y que se sienta ese fervor cívico, que ellos también marquen la diferencia de un día. Esta es la primera vez que se llevará a cabo esta actividad, por lo que están muy motivados y esperan el apoyo de todos. Tenemos la intención, si se pudiera también, de realizar algunas actividades típicas, como desgranar maíz y ese tipo de cosas. La coordinación de todo esto está a cargo, bueno, todos estamos colaborando, pero en realidad quien ha puesto más empeño son los departamentos de terapia física y ocupacional del hogar. Los recursos que se generen serán para comprar calentadores de agua de los baños de los pacientes.